del entrenador, etc. Yo no puedo encontrar que vamos a imaginarnos que esto fuese el nivel de respuesta 1, el nivel de respuesta 2 el nivel de respuesta 3, lo que sea vamos a imaginarnos que dentro de la conducta verbal el entrenador que lo que haga, dé instrucciones vamos a suponer que lo que puede hacer es dar palabras de ánimo que lo que puede hacer es dar, lo que sea, pues sugerencias, que lo invento quiere decir que esto era un nivel de respuesta que ahora lo tenemos desplegado en varios subniveles de respuesta, que es para cada caso, el gesto pues imaginaos que dentro del entrenador hay todos los gestos que son de obligado cumplimiento los gestos que son simplemente para modular, los gestos que son para no sé quemar desplegando pues el nivel más bajo si tenemos una jerarquía el nivel más bajo del desplegamiento es el que correspondería a estos títulos que tenemos ahí de cada una de esas columnas pero esto es una tabla tenemos filas hay columnas pero hay filas ¿qué son las filas? pues no podía ser otra cosa las filas van a ser de nuevo las unidades de conducta que nos van a perseguir siempre como os dije antes van a ser las unidades de conducta que habíamos establecido desde aquel momento primero cuando delimitamos los objetivos esta era acordar una cuarta de aquellas seis decisiones por lo tanto si volvemos a nuestro ejemplo aquí como lo que se pretendía aquí era un juego que hacían que era en Huesca en la escuela en la profesora donde estaba grabado ahí pues era un juego le daban a jugo de un tiburón lo que pretendía es que cada niño pasase por todos los aparatos en el gimnasio se estudiaban sus trayectorias la realización de las diferentes conductas motoras etcétera etcétera lo que aquí he considerado como columnas es decir como niveles de respuesta pues es particular por este juego que aquí hacían básicamente en cada caso es lo que plantearéis vosotros como antes os expliqué aquí eran la zona de inicio de desplazamiento en la zona final como se desplazaba la rotación de la trayectoria para lo cual me ayudaría de esta cojulita y luego el movilatorio de gimnasio y en este caso como además aquí habíamos ya especificado las unidades acordaros este era el paso de párrafos a frases ahora estamos en el siguiente paso de frases a palabras de frases a palabras que es lo que habrá en cada casilla de esta tabla entonces tenemos que la primera unidad aquí se corresponde ahora con la primera unidad la segunda unidad que es cuando se daba media vuelta donde estaba se queda donde está le ha dejado un giro hacia la izquierda y lo trabajan como viviario la tercera la balada la balada la balada donde estaba hacia donde va como va etcétera etcétera cuando decía no se ve soy una observabilidad porque estaba fuera del ángulo y se me la calma y así sucesivamente fijaros que ahora estoy pasando de frases a palabras pero sigo sin incorporar la información sin quitarla sin alterarla voy cambiando la apariencia del registro que es lo que quiero que intentáis hemos pasado repito de párrafos a frases de frases a palabras y nos queda de palabras a códigos es un proceso de aumento de control externo un aumento de sistematización del registro estamos por lo tanto en este punto ahora nos faltará este pero para llegar a este hay alguna premia que se impita ahora cuando pasemos al registro sistematizado veréis que hay algo que nos aparece que ahora lo voy a dejar así como al margen pero saliendo que lo tenemos porque es lo que os tendré que explicar después cuando acabe esto que me falta del proceso vamos a ver cuando no lo voy a ver el registro sistematizado veremos que habrá como dos posibilidades de trabajo en el registro sistematizado estas dos posibilidades de trabajo son por una parte completar este proceso que os estoy explicando de desmaterialización del registro lo que se llamará registro codificado ahora tendremos que transformar estas palabras a códigos cerraremos este circuito que es lo que ahora veremos pero luego nos queda ahí pendiente algo que aquí de momento solo lo indica pero que después dedicaré un rato a ello que es otra forma de expresar el registro sistematizado a través de lo que se llaman listas de rasgos y que solo os adelanto solo por la gran importancia que tendrá esta lista de rasgos será la base la materia prima para construir a medida instrumentos de observación esta metodología se basa en que al trabajar en situación espontánea al trabajar con comportamientos habituales y perceptibles no hay instrumentos de observación ya hecho nos tendremos que construir nosotros a medida no hago instrumentos de registro que son informáticos hago instrumentos de observación pues veremos la diferencia entonces estos instrumentos de observación los construiremos a partir de esta lista de rasgos que después os comentaré por tanto ahora dejo aparcado mis aterrasgos después cuando la retome sabéis donde nos ha aparecido y me voy ahora de nuevo con el registro codificado que es lo que me permitirá cerrar este circuito que estamos siguiendo y para ir ahora al registro codificado resulta que necesito o sea para cerrar esta última etapa esta última anilla a la cadena necesito construir lo que se llama un manual de codificación un manual de codificación por supuesto aquí en rojo para que tengáis presente que este último paso que nos falta es un paso que necesita una cierta ya vemos asistencia previa entonces la asistencia previa que requiere este último paso del proceso será construir este manual de codificación que como vais a ver ahora es muy sencillo muy sencillo pero hay algo que es fundamental y que os debo decir en este manual de codificación os pongo esta diapositiva que es una posiblemente de las más importantes de todas porque en esta en este esquema de tabla que veis ahí estarán contenidas dos reglas universales os lo comento brevemente algo de aquí ya lo sabéis es decir hemos empezado por decir niveles de respuesta serían las columnas niveles de respuesta o subniveles si se despliegan como os acabo de decir aquí antes esto serían las columnas en las filas ya lo sabemos tendremos las unidades de conducta ahora veremos cada día de conducta en esta tabla como se va a materializar de momento si ahora imagináramos para que me sigáis con el ejemplo vamos a suponer ahora que esto lo estáis observando a mí vamos a suponer en tres niveles de respuesta supongamos que me observáis en bien desplazamiento y no estoy aquí desplazando en conducta gestual estoy desplazando y en conducta verbal estoy hablando yo a la vez que puedo estar desplazando gesticulando estoy hablando que puedo hacer simultáneamente por supuesto pero en todo observar estamos observando tres niveles de respuesta distintos cada uno en cada unidad de conducta que generará un código lógicamente si yo me desplazo y ahora estoy solamente entrando bueno en la primera unidad pues aquí tendría ANDA supongamos que gestualización y que ahora estuviese rechacadamente insistiendo que tendría el código correspondiente a esta conducta gestual que lo colocaría aquí estoy hablando y de repente callado estoy un grito o lo que fuese aquí me pondría el código correspondiente es decir yo estoy realizando a la vez simultáneamente conductas que las observamos desde este planteamiento de tres niveles de respuesta distintos por lo tanto como esto ocurre a la vez es una co-occurrencia de códigos creo que en esto vamos todos veréis perfectamente que es así pero después pasaremos a la siguiente unidad de conducta y entenderemos como los códigos que puedan ser iguales o distintos de los de antes porque a lo largo de la sesión se van ejecutando diferentes conductas iremos teniendo sucesivas co-occurrencias de conducta no llegan a ser subgrupos y estos todavía no son categorías explico los niveles de respuesta te dicen por ejemplo yo que sé he puesto conducta verbal esta conducta verbal imagínate que la conducta verbal es amplísima el ser humano podrán haber conductas verbales solo a lo mejor para describir algo o solo para mandar algo o solo para quejarse y exclamarse si cada una de ellas le estoy dando mucha entidad estoy desplegándolo y en lugar que niveles de respuesta tendré subniveles de respuesta van a ser estas columnas cada una de estas columnas serán niveles o subniveles de respuesta esto me dice serían estas diferentes columnas pero claro si digo que uno de estos subniveles es quejas o gritos yo puedo quejarme o gritar de muchas maneras distintas esto todavía no son cada una de las conductas de gritar es el nombre conjunto que tú le das por esto correspondería a estas diferentes columnas lo que tendríamos en cada fila que lo iríamos viendo a partir de ahora ya serán conductas concretas este registro mejor un grito va a ser puro ahora me intento no hay una radiopresión esta sería una de las formas en que habría o sea habría expresado habría realizado habría ejecutado una conducta verbal que estaría dentro de su subniveles de respuesta pues de quejas de improperios de insultos o por lo que le quisiera llamar te queda tanto ahora lo que quiero que entendáis es este punto C que hay dos estas reglas sintácticas que son universales y que son las que ahora os voy a decir estas reglas sintácticas se pueden establecer tantas como se quiera pero dos deberán estar siempre son las únicas dos que son universales universales y no se va a hacer la primera de hecho os las he explicado sin deciros que eran reglas ahora lo veréis dicho en forma de reglas la primera de ellas nosotros a lo que vamos es a crear lo que antes os dije una matriz de códigos os acordáis que lo dejé dibujada aquí matizada yo os dije una sesión que será un paquete de datos lo tendremos que saber transformar en una matriz de códigos pues bien la primera de estas reglas sintácticas nos dirá que en cada fila en cada fila de estas matrices de códigos deberemos colocar las co-ocurrencias de conductas es decir que conductas ocurren de cada uno de estos niveles de respuesta que nos interesan porque a lo mejor habrá uno que lo tendré vacío imaginaros que yo estudio desplazamiento y ahora me quedo quieta pero ahora no estoy ejecutando desplazamiento lo veis o imaginaros que estudio conducta verdad y hay un rato que la creadora está calladito tendría ausencia de conducta no coloco nada en la silla correspondiente o le coloco el código de no ocurrencia por eso digo que en cada fila habrán las co-ocurrencias de conductas que por lo tanto son dos cosas importantes a tener en cuenta en cada fila yo tendré que saber qué es lo que corresponde cada columna o sea haber decidido bien cuáles serán estos niveles de respuesta o subniveles pero luego tendré que tener muy claro lo que abarca cada fila cada fila hemos dicho que era una unidad de conducta y la unidad de conducta antes la habíamos especificado cuando habíamos dicho cómo segmentaremos las sesiones unidades quiero que entendáis que tanto la decisión de niveles de respuesta como la decisión de segmentar unidades son decisiones básicamente teóricas aunque las necesitemos metodológicamente si yo no sé la que el deporte yo no voy a poder segmentar la sesión en unidades o no voy a poder decir cuáles serán los niveles o subniveles de respuesta necesito saber que el deporte porque es una decisión conceptual quien sabe que el deporte quien conoce el reglamento es quien podrá plantear estos elementos de decisión que yo luego metodológicamente aplicaré ¿ok? primera regla sintáctica repito que en cada fila deberemos tener colocadas las co-occurrencias de conducta que corresponden a una unidad y que tendremos un número mínimo y un número máximo de sentido común para esto no hay que saber haber estudiado nada el número mínimo que tendremos en cada fila lógicamente sería uno pero es que este uno podría ser incluso un caso en que no ocurriese nada en que incluso fuese una situación de inobservabilidad imaginaros que estuvieseis trabajando a partir de sesiones grabadas de transmisión y como me ha ocurrido muchas veces de repente enfocan con orgullo o enfocan a una lata que se ha tirado al campo o enfocan al presidente del club o enfocan a no sé quién pero claro el juego sigue mientras sigue el juego yo no tengo acceso perceptivo a la realidad de lo que está ocurriendo en el campo de juego esto es situación de inobservabilidad esto no es no ocurrencia de conducta no ocurrencia de conducta pero cuando realmente lo que hay es un corte en este acceso perceptivo a aquellas situaciones es inobservabilidad pues el mínimo el mínimo que podría haber en una fila es que tuviese solo el código de una de las columnas o incluso que este código si se llevaba al caso fuese el de inobservabilidad y el máximo que yo tendré en cada fila que será pues será lógicamente de tantos códigos como columnas de como por lo tanto el número de niveles o si se han desplegado de subniveles de respuesta tanto la primera regla sintáctica universal espero que os quede clara ¿ok? la segunda la segunda es el cuadro de fácil que la primera que indica esta fecha roja que puesta indica fijaros registro de sucesivas unidades de conducta y ahí que puesto en rojo seguimiento intrasesional antes os he dicho que era este seguimiento intrasesional cuando he dicho que ir registrando desde que empiezan la sesión hasta que termina por lo tanto detrás de una unidad viene otra pues viene otra pues viene otra pues estas sucesivas unidades dan lugar a esta segunda regla sintáctica universal que sería que el conjunto entonces